Durante la última semana de octubre, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, se reunirá con los nuevos 46 alcaldes de los diferentes municipios para actualizarse en temas de salud, en específico de la pandemia, ya que algunos se han pasado el arco del triunfo, las recomendaciones y se les dará un jalón de orejas. En Guanajuato, capital, la verdad es que el personal de la Dirección General de Protección Contra Vino Sanitario está haciendo un extraño de trabajo, los jefes de jurisdicción, pero cuando me pasan los informes de que vemos antros llenísimos, demasiada gente, ahí es donde, de verdad, no queremos ser punitivos, pero no vamos a poner en riesgo la salud de las personas y si tenemos que ir a cerrar algún establecimiento o hablar con algún alcalde, que lo estamos haciendo con los alcaldes salientes y las autoridades electas, porque si no todo el trabajo que hemos hecho se puede echar a perder y no queremos más defunciones, más personas inceladas. Estas fiestas populares no deben realizarse. Esas fiestas populares no están todavía autorizadas. Desde luego que hay eventos que tienen todos sus protocolos de actuación bien como esta, pero los que no, no lo vamos a permitir. Y León es uno de los municipios que he puesto el ejemplo donde ha cancelado bailes, fiestas, reuniones, fiestas patronales, eso todavía no. El funcionario estatal dijo que hasta el momento, pese a que el Estado se encuentra en semáforo amarillo con alerta, las fiestas patronales y eventos con gran aglomeración de personas no están permitidos, pues tan solo en septiembre, Guanajuato cerró con más de 18 mil casos de contagios de COVID-19. Recordarles que en el mes de septiembre cerramos con más de 18 mil casos, superamos al mes de agosto y duplicamos el número de defunciones. Estamos en una meseta, no hemos podido tener la disminución de casos que quisiéramos para tener un escenario más seguro. Es importante la reactivación de la economía, hoy tenemos menos hospitalizaciones, el promedio ha sido del 25%, la mayoría de los casos son ambulatorios, pero tenemos que irnos reactivando poco a poco, pero un escenario de seguridad. Nosotros seguiremos insistiendo en lo importante que son las medidas preventivas, sobre todo para no tener una sindemia en invierno, otoño-invierno. Al finalizar, Díaz Martínez explicó, se continúa la revisión con las autoridades federales para las próximas fiestas patronales y los focos rojos en cuanto a los municipios que no han acatado las recomendaciones, siendo Guanajuato Capital uno de ellos. Justo está la coyuntura con las nuevas autoridades, nosotros no hemos dejado de trabajar con la Secretaría de Gobierno y los nuevos alcaldes, la Jefatura de Gabinete, y a finales de este mes vamos a tener una reunión justamente previo a estas fechas con la red Guanajuatense de Municipios por la Salud, donde estarán desde luego, espero que estén los titulares, los alcaldes, entiendo sus ocupaciones, pero si no al menos a alguien del ayuntamiento y sus directores municipales de salud justamente para revisar los escenarios municipio por municipio. El 80% de los casos se están acumulando en 20 municipios, el resto yo creo que podemos empezar a aperturar panteones sin mayor problema, pero eso dependerá del escenario que ya estamos focalizando en cada municipio. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chobuel Mendoza. ¡Gracias!